Buenas tardes, los príncipes de Asturias presidirán la semana que viene la delegación oficial española que representará al Estado en la misa de comienzo del pontificado del nuevo Papa, el argentino Jorge Mario Bergoglio. La corona ha seguido de cerca y con interés el proceso de elección de Francisco. España es un país constitucionalmente laico, lo que no impide que la jefatura del Estado haya mantenido tradicionalmente unas buenas relaciones con el Vaticano. No en vano, la católica es la religión mayoritaria del país. El rey esta vez no viajará a Roma. Don Juan Carlos se recupera en Zarzuela de la última operación de doble hernia discal. Don Felipe y Doña Leticia presidirán en Roma la delegación española en la misa del comienzo del pontificado de Jorge Mario Bergoglio y a Francisco elegido Papa este miércoles. Los príncipes ya encabezaron la representación española en la misa de beatificación de Juan Pablo II en 2011. En sus 37 años de reinado, don Juan Carlos ha combinado su papel como cabeza de un Estado constitucionalmente laico con sus creencias católicas personales ampliamente mayoritarias en el país. No todos los países europeos ni todas las monarquías resuelven la cuestión religiosa de la misma manera. En muchas ocasiones el rey o la reina es la cabeza de sus respectivas religiones. El nombramiento del nuevo Papa ha sido seguido con interés desde Zarzuela por el jefe del Estado. Don Juan Carlos no irá a Roma, convalesciente todavía de su reciente operación de columna. El príncipe de Asturias recibió ayer al general Bartels, presidente del Comité Militar de la OTAN, de visita oficial en España. Hablaron del papel presente y futuro de nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de la OTAN. El mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria y en casos de catástrofes es hoy el papel fundamental de las Fuerzas Armadas. El príncipe acudió el lunes a los ejercicios de simulacros realizados por la Unidad Militar de Emergencias. La corona está empeñada en difundir la marca España como palanca para salir de la crisis. El príncipe apuesta por uno de sus pilares, el turismo sostenible medioambientalmente, que representa el foro Futuralia, a cuyo consejo organizador recibió esta semana. Marca España es también la riqueza, variedad, calidad y precio de nuestros vinos. A su difusión ha dedicado la corona algunos actos. Esta semana, don Felipe recibía al Consejo Regulador de la denominación de origen Alicante. La princesa de Asturias ha reiterado su compromiso con las personas con discapacidad en la entrega de los premios Discapnet para iniciativas destinadas a superar barreras físicas y virtuales a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. La infanta Cristina no asistió a ninguna junta directiva del instituto o no, según consta en las actas de las reuniones solicitadas por el juez. Las actas confirman las declaraciones de Urdán Garín excluyendo a su esposa de toda responsabilidad. Y dentro de las tradiciones religiosas nos detenemos en una que los reyes de España han mantenido desde la Edad Media con la Virgen de Atocha, a quien de una u otra manera los monarcas han estado vinculados. ¡Gracias!